Un canguro salvó a un chico que pasó la noche perdido en el bosque. Simon Kruger, de 7 años, se perdió cuando visitaba junto a sus padres el parque natural de Deep Creek, cerca de Adelaida, Australia. En ese momento, un canguro se le acercó y se quedó dormido junto a él. Con este gesto salvador, el animal proporcionó calor al niño para pasar la noche a la intemperie. Un preso huyó esposado y con las piernas enyesadas. El delincuente, que estaba esposado a la cama y con sus piernas enyesadas en el hospital Paroisien de Isidro Casanova, aprovechó que el personal de seguridad dormía para darse a la fuga. En el playón del lugar lo esperaba un vehículo para la huida. El ahora prófugo tiene antecedentes por robo agravado, tenencia de arma de guerra, atentado y resistencia a la autoridad. La historia de la nena que es más inteligente que Einstein. Una niña británica de 11 años se sometió a un examen en el que consiguió una puntuación de 162 en la escala Cattleby, muy por encima de la de su padre, quien tiene un coeficiente intelectual de 142. La menor cuenta con una inteligencia superior a la del grandioso Albert Einstein e incluso a la del científico Stephen Hawking. Esto fue Aún Clic.